Presentaremos algunos planes, por ejemplo algún plan parecido al de vivienda de interés social que hoy tiene un gran éxito pero para más abajo, que le llegue a las personas que tienen muy escasos recursos con naturalmente acción pública y privada y con exenciones impositivas que vayan directamente en beneficio del comprador. ¿He hablado con las autoridades? He hablado con el presidente y el vicepresidente de la ANB y creo que estamos en la misma sintonía con la ministra, ustedes la han escuchado y creo que, repito, este es un ámbito de no enfrentamiento este es un ámbito de construcción dejemos el enfrentamiento para otras cosas con ese talante venimos yo creo que tenemos que crear un plan de vivienda parecido al de interés social pero para personas de menores recursos plan de vivienda social para los policías plan de vivienda social para el soldado plan de vivienda social para todos aquellos que están en asentimientos y que demorará cinco, diez o quince años pero tenemos que empezar ya, ahora